Amigas, buenos días, ¿cómo están? Amigas, el día de hoy por acá es el día, ¿qué día es hoy? El día de hoy es miércoles, hoy es miércoles por acá, andamos aquí en el cuarto de Brandon, andamos moviendo algunas cosas, vamos a mover, este, sí, o primero amigas, bienvenidas al canal, muchas gracias por acompañarnos en un video más, y pues, como les digo, acá ando en la recámara de Brandon, andamos limpiando, andamos moviendo, y vamos a poner una, la otra camita acá de este lado, porque, vamos a ver, hay unas cosas, unos cambios, y unas cosas que están pasando, y, y este, y, sí, vamos a hacer esas cosas, necesito un espacio acá, y por lo mientras, como no tenemos la cámara extra, pues, vamos a poner esa camita ahí, y, este, nada más va a ser temporal, por unos días, y, am, sí, ahorita, miren, les voy a enseñar, ya moví la cama para allá, este mueble, ¿se acuerdan? A ver, este, moví la cama para la ventana, este mueble, estaba en aquella esquina, ahorita vamos a mover ese mueble para allá, y aquí vamos a poner la otra cama, aquí cabe perfecto, como ven, hay suficiente espacio, un poquito apretaditos, pero, am, así, ah, cabemos, sí cabemos, así que, ahorita voy a aspirar, porque, miren, hay demasiado polvo, y, pues, voy a estar aspirando, limpiando, desempolvando, y, pues, ahorita les muestro cómo queda, miren cómo está ahorita, así está el desastre, ahorita, pero, pues, ahorita vamos a arreglar, ¿verdad, Brandon? Vamos a limpiar muy bien, y, pues, bueno, amigas, ya quedó, miren, así es como quedaron ya las dos camitas, ahí quedó una, allá de aquel lado quedó otra, quedó perfecto espacio para caminar aquí en medio, y caminar aquí también, así es que está, está bien, quedó bien, ya lo único que, pues, hace tapa lo que es el closet, pero, pues, es fácil, nada más se abre ahí, y ya tienen acceso al closet, se quedó bien, miren acá de este lado, para acá puse el mueble ese, y acá puse sus libros de Brandon, y, pues, sí, así también le, eh, quedamos, así quedó cuando vino mi hermano, ¿se acuerdan? Y, este, pues, sí, queda bien. Los galones de leche para los becerros, jajaja. Miren dónde ando, amigas. Miren dónde ando, amigas. Miren cómo está el aeropuerto de solo, amigas. Solo, 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 solo. No sé hasta cuándo voy a publicar este video, pero hoy es el día, oye, qué día es, hoy es el día sábado, amigas. Hoy es sábado 9 de, de qué, de enero, ando ya en pérdida. Otro viaje, vamos a ver qué tal nos va, bienvenidas al canal, amigas, muchas gracias por acompañarnos. Vamos a buscar el gate. Se me hace que es para acá. Miren cómo se mira el aeropuerto. Vámonos por las rejitas estas para aflojo, porque la condición no está nada buena. Vámonos por aquí. Vámonos por aquí. ah ah ya llegamos mirando por fin amiga estuve mucho tiempo esperando en el aeropuerto de phoenix no 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 es de nevada pero ya llegamos a atlanta otra vez vamos a la casa de mi hermano y a ver qué tal nos va a buscar el para allá miren dónde ando amigos vamos a comer aquí aquí trabaja yo hace mucho 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 tiempo y y y y y Ya llegué a Atlanta A mi primo compadre Ya desde las 4 y media que salí de la casa Hasta ahorita venimos llegando Vamos a buscar comida Donde les grabamos Y este, vamos a ver el video Y después te lo voy a enseñar Vamos a ver lo que Lo que compramos La comida ahí está bien rica Nada que ver con el sazón de allá Está bien buena No, allá no Es lo único malo Miren Ahí está Está súper súper rico La pirámide Esa no estaba ahí No Esa qué es No, no, no Bien sabe Un estadio yo creo Mira, aquí está la línea de que ya vamos a llegar a Alcanzas Pasando el río ya es Alcanzas Ahí está Sí, ahí está el letrero Amigas, buenas tardes ¿Cómo están? Buenas noches por acá amigas Por acá hoy es el día Hoy que día es Avila Ya encontré uno Hoy es jueves Hoy es el día jueves amigas Bienvenidas al canal Muchas gracias por acompañarnos en un video más El día de hoy les digo Ya es jueves Súper tarde Y Venimos aquí a Los Ya tiene mucho que no he grabado Amigas Tiene bastante tiempo Y han pasado muchísimas cosas Por eso es de que no he tenido tiempo ni de grabar Ni de editar Como vieron en los videos anteriores O tal vez en este mismo video No sé Este Fui hasta Atlanta Otra vez Nada más de entrada por salida Y pasamos a Oklahoma Ahí a visitar a mi hermano también Y no les grabé nada ahí Después Nos venimos pues ya Para acá, para la casa Para Colorado Pero Sí He andado Muy, muy, muy ocupada Estamos haciendo proyectos en la casa Que ya más adelante Les voy a estar mostrando Y este Pues así Han pasado muchas cosas Amigas por acá Muchas, muchas cosas Que poco a poco les iré contando Ahorita Ven, aquí están Pues no ocupamos No Este Venimos a comprar luces De acá Pero Miren Siempre En toda La casa Prácticamente Tenemos de esas pequeñas luces Y Esto es lo que Venimos a buscar ahorita Miren Yo creo que Mira Avila Estas vienen un montón Por 60 Son más grandes Esas Las que Nosotros llevamos Son como esta La cajita Así está de grande Ah, estas, mira Mira 120 Y trae 6 Ajá Pues cada una Siempre nos cuesta Creo que 22 22 Cada una 22 Ahí está Esa trae 6 Por 150 Es de 4 pulgadas Mira Esas Cuántas pulgadas son 4 inches Son de esas Las que Las que Compramos El otro día Sí Creo que Sí Harta Pero Estas son de 6 O más ancha No Más grande Y sí Amigas Andamos buscando Esas Este Lucecitas Vamos a ver Cuántas Nos vamos a llevar Ocupamos 8 ¿Verdad? Estamos prácticamente 8 ¿Verdad?